En las láminas alcancé a ver que se va a constituir una empresa constructora del gobierno. ¿Cómo sería el manejo de esta empresa? Que hasta donde yo recuerdo, el Infonavit entrega créditos para que uno compre a través de una empresa constructora. Pero es la primera ocasión que yo tengo idea de que el gobierno va a construir casas. Es una iniciativa que viene desde el gobierno del presidente López Obrador. Fue una de las iniciativas que se enviaron el 5 de febrero del 2024. Es un cambio constitucional. Primero tiene que darse el cambio constitucional para que Infonavit tenga esa atribución. Después viene una ley secundaria y ya el modelo de cómo se desarrollaría. Octavio ha estado pensando, o en el equipo hemos estado pensando en varias opciones. Una es la construcción total, es decir, formar la empresa constructora vinculada al Infonavit y que construya toda la vivienda. Otra es que adquiera los materiales, todo de manera transparente para que no haya ningún problema. Que adquiera los materiales, cemento, varilla, etc. Y que también puedan participar en la construcción, ya brindando los insumos, la materia prima desde el Infonavit. Y la otra es continuar con los procesos actuales, en donde se den créditos para la construcción de vivienda con desarrolladores inmobiliarios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya tenemos el modelo, ahora que pase la reforma constitucional y la ley secundaria, ya venimos aquí a la mañana a explicarles con todo detalle cómo funciona esta empresa.